¿Cómo unirse a nuestro canal de YouTube? Bueno, es muy fácil Si te encuentras en el buscador principal de YouTube Debes encontrarnos como Magister Aníbal Guerrero U Una vez hayas ingresado encontrarás los que son los videos El logo principal Debes ingresar en él Ahí encontrarás los que son videos, listas, comunidad, canales, información Y todos los videos que tenemos Arriba encontrarás dos botones Uno de unirse y uno de suscribirse Debes primero que todo suscribirte y activar la campana Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y YouTube te pueda notificar En el botón de unirse debes ingresar en él Si quieres acceder a nuestras membresías Contamos con tres niveles de membresía Nivel bajo, nivel medio y nivel superior El cual denominamos Guerrero Group En el nivel bajo por tan solo 1.99 Te ofrecemos consultas online por el chat de YouTube En el nivel medio cuando anteriormente Teníamos en la plataforma de Guerrero Enseña Cursos desde 70 dólares Ahora los tenemos por tan solo 14.99 dólares Varios cursos en el que también tendrás su certificado Y en el tercer nivel El cual denominamos Guerrero Group Por tan solo 4.99 dólares mensual No solo podrás acceder a los cursos También a los seminarios que estamos realizando en vivo Vas a hacer clic en el botón de unirse Y ahí te abrirá una pestaña En la que debes realizar la facturación de compra Te das en el botón de comprar de YouTube Y podrás acceder a todas nuestras membresías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!